Hablar con naturalidad es algo que distingue a las personas. Personas de las que parece que te puedes fiar, de las que te hablan con sinceridad o directamente personas que te quieren vender algo. Pero ¿cómo podemos saber cuando alguien nos quiere vender algo? Cuando nos está intentando persuadir en lugar de hablarnos con naturalidad. Hoy vamos a intentar desgranar cómo habla la gente para así saber un poquito las intenciones de cada uno. Como os habréis dado cuenta, pues sí, estoy un poquito más moreno, estoy un poquito más con color, ¿no? Sí, hace ayer prácticamente llegué del Congreso Internacional de la Voz, en Cancún. Y sí, aparte de trabajar, pues sí, tomé un poquito el sol. Es que estaba blanco. Estaba más blanco que mi camiseta. Y quiero comentaros que en poquitos, poquitos días voy a subir un vídeo explicando cómo fue el Congreso, os voy a mostrar cosas del Congreso y también contaros hasta qué punto es necesario para todos los que nos dedicamos al mundo de la voz asistamos a un Congreso con estas características. Y antes de ponernos en materia, quería dedicar este vídeo tanto a Valentina como a Victoria, dos personitas maravillosas que tuve la ocasión de conocer allá en Cancún. Bueno, eso de hablar con naturalidad puede ser algo como muy genérico, ¿no? Cualquiera puede hablar con naturalidad. Pero es verdad que hay determinadas personas que podemos detectar algunas características para detectar si hay algo oculto en aquello que nos están contando. Hay personas que se piensan que hablan de una forma natural, pero lo que están haciendo es sobreactuar todo aquello que están diciendo con su forma de hablar. Así que entendamos para empezar, tres conceptos. Hablar con naturalidad, hablar actuando y hablar sobreactuando. Que una persona hable de cualquiera de estas formas no significa que podamos o no fiarnos de ellos. Pero hay una cosa importante. Y es saber si están hablando desde un punto de vista emocional o simplemente hablan de una forma fría. Vamos a partir de una persona que habla de una forma natural y que nos suena agradable. La forma que tiene de usar su voz. Puede ser que esté usando un poquito sus emociones, se deje llevar un poco, y eso hace que esa forma de hablar sea agradable, sea de gusto escucharlo. Entonces nos gusta escuchar más de esa persona. Además que escuchar a una persona que habla así puede llegar a ser entretenido. Pero ¿qué ocurre cuando alguien que habla de forma natural lo hace sin emociones? Lo hace sin chispa. Lo hace sin... sin nada. Pues a mí me recuerda cuando, por ejemplo, hablo con un abogado, con todos mis respetos por los abogados, pero hablan de una forma como muy metódica, muy estructurada y parece que no se quieren salir de ciertas palabras o ciertos conceptos. Entonces a veces puede parecer hasta aburrido. Natural, sin emoción, pues un poquito aburrido, pues un poquito así. Luego tenemos otras personas que hablan como si estuvieran actuando. Seguro que os habéis dado cuenta de personas que dices está como exaltando un poquito ciertas emociones cuando habla. Pero no todo el mundo que habla actuando está usando emociones. Puede que alguno de vosotros hable actuando sin darse cuenta, que exalte un poquito ciertas emociones y eso hace pues que esa sinceridad pueda acrecentarse, pero también podemos incluso desconfiar de gente que está hablando y actuando. Puedes fiarte o no puedes fiarte, pero de lo que no te puedes fiar, o yo personalmente no me fío nunca, es de personas que te das cuenta de que están actuando con su voz, están intentando hacer un personaje, hablando de esta forma como muy, muy, un poquito exagerada, pero lo hacen sin emoción. ¿Os acabo de recordar a algún tipo de vendedor? ¿Alguien que intenta vendernos algo? Cuando un vendedor no cree en su producto, por lo general actúa sin emoción. Claro, si le gustara el producto que vende, pues estaría mostrando emociones más sinceras. No estaría simplemente actuando porque te quieren vender un coche o te quieren vender cualquier producto. Mucho ojo cuando vayáis a comprar cualquier cosa y el vendedor no le detectéis ese punto de sinceridad, pero a la vez está como exaltando el producto. Cuidado, que a lo mejor el producto no le gusta y está vendiendo algo que no quiere para él o para ella. Y voy a hacer una distinción entre actuar e interpretar. Actuar prácticamente puede hacerlo todo el mundo. Todo el mundo puede intentar simular unas emociones, pero cuando interpretamos estemos sintiendo o no esas emociones sabemos interiorizarlas. Entonces hablamos con una sinceridad como mayor. Esa interpretación hace que cuando hablemos surja desde las propias emociones y no simplemente desde querer dar a entender que estamos sintiendo algo. ¿Vale? Actuar es como yo lo entiendo como algo un poquito más frío y la interpretación es como más sincero, aunque estemos encima de un escenario haciendo un papel. Y ahora sí, de lo que yo no puedo creer ni una sola palabra es de las personas que están sobreactuando. Es el polo opuesto de la naturalidad. Y seguro que habréis escuchado a muchísimas personas que hablan sobreactuando, pero sobre todo lo habréis escuchado por ejemplo en YouTube. En YouTube hay un montón de personas que no se dedican a otra cosa más que a sobreactuar. ¿Para qué? Pues para atraer, enganchar a la gente que no se vayan del vídeo y tenerlos enganchados. ¿Yo estoy sobreactuando para que no os vayáis? Yo creo que no. Y de hecho os diría que no. A mí me gusta dejarme llevar por las emociones cuando hablo. Intento ser natural y las personas que me habéis conocido lo sabéis, yo intento hablar de una forma natural y a la vez me dejo llevar un poquito por las emociones. Así cuando hablo de una cosa se nota que me gusta. Cuando hablo de otra cosa se nota que no me gusta. Y también sabéis que cuando me enfado me enfado y lo notáis. Esa sobreactuación también la vais a ver en los anuncios que hay en redes sociales. Entre ellas pues YouTube. En YouTube veréis a un montón de gente que intenta venderte idiomas, intenta venderte cursos de bolsa, intenta venderte métodos para ganar dinero rápido y lo hacen desde una forma de hablar que primero o sobreactúan y no hay manera de creérselo o que intentan hablar actuando un poquitín pero sin emociones. ¿Y qué hace eso? Que tampoco te los creas. Yo cuando veo un anuncio en el que sale un chico o una chica que pretenden ser naturales como escogidos de la calle, normales, personas normales y te hablan diciendo yo no quiero venderte nada pero he conocido a una persona que habla chorropoto cientos mil millones de idiomas y tiene un método que es realmente fabuloso. A mí me ayudó un montón. Hijo, hija, estás sobreactuando ¿no te das cuenta? Tú ni has hecho un curso con esa persona y si lo has hecho no lo estás transmitiendo bien. La sobreactuación es muy fácil detectarla. Es facilísimo. Básicamente porque no te la crees. La sobreactuación es exaltar la actuación no la interpretación la actuación. Cuando tú actúas puedes parecer natural. Si te dejas llevar un poquito a por las emociones puede parecer natural pero si quieres dar a entender mucho más o exaltar emociones que no estás sintiendo lo que haces es sobreactuar. Así que toda esta gentecita que sale en los anuncios de YouTube o que contrata personas para que les haga las publicidades y hablan de esta forma tenéis que hacer algo completamente diferente hacéis el ridículo y claro llegados a este punto os tengo que decir cuál es la mejor manera para saber cuando una persona es natural cuando está actuando cuando actúa sin emociones con emociones cómo podemos saberlo pues lo que tenéis que hacer básicamente es analizar analizar muy bien todo aquello que escucháis e intentar desgranar cómo está hablando esta persona y luego esta y luego esta y así varias personas y así podréis ir detectando esta persona lo hace de esta forma luego de esta forma y así os vais entrenando y aprendiendo pues cosas pues como la que hacemos los profesionales de la voz que somos capaces de transmitir emociones muchas veces sin sentirlas mintiendo no interpretando déjame un like al vídeo suscríbete y por supuesto coméntame lo que quieras en la caja de comentarios si encontráis uno de estos anuncios donde están sobreactuando intentando venderte algo también dejadme un link aquí abajo que yo con mucho gusto lo analizaré